El exmandatario Luis Inácio Lula da Silva y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, han emprendido una guerra santa en busca del voto religioso de cara a la segunda vuelta del próximo domingo. Aunque siempre estuvo presente en la agenda política, la religión ha ganado un protagonismo sin precedentes en Brasil, un país laico de mayoría católica que asiste al fuerte crecimiento e influencia de los evangélicos. Con la Biblia como escudo y Brasil encima de todo y Dios encima de todos, como lema, Bolsonaro ha peregrinado en los últimos meses por los templos para reafirmar el apoyo concedido por los evangélicos, grupo que representa alrededor del 30% del electorado. Consciente de la influencia y poder de los evangélicos dentro y fuera de la política, Lula ha centrado sus esfuerzos en la recta final de la campaña en intentar arrancar al presidente la bandera de Dios y familia. El uso de la religión como arma de campaña electoral ha sido condenado vehementemente por el episcopado brasileño, que en un comunicado lamentó la intensificación de la explotación de la fe como camino para captar votos en la segunda vuelta de las elecciones.